El Centro Balino de Churres El Centro Balino de Churres Y el programa Cidad de Ante la Droga Vamos a hacer este programa especial Agencias de prevención Pero antes vamos a conocer Al Encarni Veltan Uribe Es la científica Del programa Cidad de Ante la Droga Buenos días Encarni Veltan Uribe Buenos días Buenos días ¿Qué tal? Cuéntanos qué es el proyecto, qué es el programa Ciudad de Ángel a la Droga. Bueno, pues el programa Ciudad de Ángel a la Droga y el Instituto Podalisco hemos pedido a un largo esfuerzo para desarrollar esta función, esta pequeña campaña de conciliación y de sensibilización por el día de hoy. Bueno, pues el programa Ciudad de Ángel a la Droga es un programa de prevención, de drogodependencia a nivel comunitario que se está desarrollando en nuestra zona, en el barco del sur al mediente y que es un programa que depende de la Conceptería de Igualdad, Salud y Política Sociales de la Junta de Ángel a la Lucía y de los ayuntamientos de nuestra zona, ayuntamientos de Vedas, Caruaneras, Tarnucha, Los Gallagos, Mojácar y Turbe. También estamos coordinados con el Servicio Provincial de la Dependencia de la Diputación de Almería y, bueno, estamos coordinados también, como dependemos de la Conceptería de Servicios Sociales también de los ayuntamientos, pues con el Centro de Servicios Sociales de la zona ubicado aquí en el municipio de Turbe. El Centro Guadalisco, tú lo sabes muy bien, depende de la Conceptería de Economía, Innovación y Ciencia con Empleo, también de la Junta de Andalucía. Y el objetivo que nos proponemos con esta pequeña campaña, con esta actuación, pues es el de lanzar mensaje a la población, preferencialmente la más joven, que es nuestro objetivo único, adolescente de los municipios, sobre los riesgos del consumo abusivo de tabaco. Para ello, en ediciones anteriores, hemos trabajado con adolescentes del municipio de Turbe y de otros municipios de la zona, hemos trabajado el tema con alumnado y secundaria a través de talleres formativos y hemos lanzado también mensajes, ellos han lanzado mensajes que han trabajado en un taller a la población, pues a los riesgos de este consumo, han hecho el logang, otro año han cambiado flores por cigarrillos. Bueno, y el logang que eligieron para la campaña de curso anterior, pues fue sin tabaco, en multa reforma. Y de hecho, pues ya se repartieron en el día del sábado, pues, con toda esa pegatina a toda la gente que estaba por el mercado. Pero este año le hemos dado la vuelta y van a ser los mayores del municipio de Turri, abuelos, tíos, vecinos, personas cercanas a ellos, los que van a lanzar mensajes a la población adolescente y joven del municipio. Para ello se ha trabajado en varios módulos, hemos estado trabajando durante dos semanas este tema, se ha hecho un módulo donde se ha reflexionado sobre el papel de los abuelos como agentes de prevención que son, es un papel tan importante que han desarrollado durante su vida, que siguen desarrollando, lo hicieron con su hijo y su hija y ahora con su nieta y nieta. Y otro módulo dedicado a reflexionar sobre los riesgos del trabajo y cómo puede ello, pues, aconsejar a su adolescente más cercano sobre este papel. Y con esta entidad, pues tenemos esta entrevista y ellos van a poner voz a todos por lo que se ha trabajado aquí en estas sesiones. Y yo quiero dar la gracia por nuestra participación, la gracia de verdad porque hoy hago un poco de sofretón y sé que es un tema que, bueno, se ha cogido por un lado, pero un poco complica ahí uno por el otro, pero que daros la gracia que la habéis hecho tremendamente y hoy vais a poner vosotros a esa voz y vais a hacer los primeros consejos a nuestro adolescente y a jóvenes y a precios de la población. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, pues, Cárni, muchísimas gracias. Decirte que, bueno, el Centro Guadalimpo de Turre está dentro de una red de Centro Guadalimpo que no hemos dejado gente sin nombrar, no solamente Junta Andalucía, sino también las diputaciones, Diputación Provincial de Almería y en este caso también Ayuntamiento de Turre. El programa Ciudadanos de las Drogas lleva ya trabajando varios años, por decirte que somos más de diez los años que llevamos trabajando juntos. Es verdad que este año le damos una vuelta de tuerca y contamos nuestra tercera juventud. Me gustaría que le veáis las caras ahora mismo que están aquí diciendo ¡Madre mía! ¿Dónde nos ha metido este? Como siempre, como siempre, ellos, el fin disponible para lo que haga falta. Llevamos ya un tiempo preparando el programa, ya son prácticamente dos semanas, la semana pasada y esta, y me dan con el codo y me preguntan ¿y yo qué es lo que tengo que decir? Bueno, pues ya veremos lo que tenemos que decir. Este proyecto, este programa de hoy, este programa es especial, especial y también pedirles disculpas por los errores que podamos tener porque lógicamente nosotros no nos dedicamos a esto. Estamos intentando llevar la voz de este programa a todo el municipio de Turre en el 98.5 de FM, desde aquí, desde la Plaza de la Constitución de Turre, desde el Paseo de la Rambla y por supuesto por saludar a todos los puestos, a todas las personas que han venido hoy aquí a Turre y a ver si podemos conseguir que esta mañana nos quitemos el cigarrillo de la boca. Bueno, pues como lo hemos comentado anteriormente, el programa va desarrollado o se va a desarrollar por el Día Mundial Sin Tabaco y bueno, pues hoy contamos aquí con tres personas, con tres personas las vamos a presentar, las vamos a presentar, vamos a pasarle el micrófono, primero tenemos aquí a Antonia Soler. Buenos días, Antonia. Buenas tardes, José Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un poquito nerviosa. Un poquito nerviosa, bueno, no, no estén nerviosa, no estén nerviosa que ya verás que bien lo vamos a pasar. También tenemos a Isabel Piñero, Isabel Piñero, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, José Miguel. ¿Cómo estás? ¿Nerviosa no, temblando? Temblando, ¿pero por qué estáis temblando? Porque esto es una cosa que por lo que puede estar y no sabemos cómo va a salir. Muy bien. Y también contamos con Dolores Santiago. Buenos días, Dolores, ¿cómo estamos? Buenos días, maestro. Buenos días, maestro. No podéis imaginar lo que me gusta que me diga maestro. La verdad que no sé yo si llevo a eso, a ser maestro o no. Maestro, pues estaba el maestro, la maestra escuela que siempre logro, siempre me acuerdo. Doña Gustodia, por supuesto. Un saludo de ella para todos los turreros. Y maestro, eso va a irnos, ¿no? Ahí está. Por eso que me digan, porque a Jesús se le decía maestro. Y yo como soy suya, pues lleva dentro de mí. Bueno, pues ya lo saben. Aquí estamos, agente en prevención, conmemorando o en cierto modo celebrando, poniéndole un poco la vuelta al día mundial sin tabaco que es mañana. ¡Gracias!